Biblia, capítulo 4 del libro de Efesios, vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Esta preciosa noche, yo sé que usted va a salirle aquí renovado en el espíritu de su mente. Ese es el objetivo de este mensaje, el propósito de Dios con este mensaje, es que en esta hora tú renueves tu mente. Amén. Y, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos, hermano, que gloria al Señor, la palabra del Señor, es el instrumento que Dios usa para eso, ¿verdad? Para que nuestra forma de pensar cambie, no puede cambiar su mente si no hay una información de parte de Dios para que pueda entonces renovarte en el espíritu de tu mente. Miren lo que dice la Biblia, capítulo 4, versículo 17 del libro de Efesios. La Biblia se lee a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis ido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. en cuanto a la pasada manera de vivir, de pojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ensalzamos y te glorificamos. Y te pedimos que use mi labio, mi corazón, mi mente, de una manera especial. Para la gloria de tu santo nombre, te pedimos en esta hora que si hay algún amigo, tú lo salves en esta noche. Y los que nos están viendo a través de Facebook, a través de las redes sociales, en esta hora tú puedas ministrar de una manera especial. Que salgamos de aquí renovados en el espíritu de nuestra mente, para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos estas cosas creyendo que tú sanarás, libertarás y harás milagros, produce señales para la gloria tuya, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Levante su mano al cielo y déle una alabanza al Señor. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al Señor. Alabado sea el Señor. Señor, alabado sea el Señor. Alabado sea Manso Rebequén de la Masaya. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo para siempre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dale la mano al que está a tu lado y dile, tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Gloria a Dios. ¿Se puede aceptar en esta hora? Gloria a Dios para siempre. Oiga bien, hermano, y quiero que usted ponga atención, porque esta palabra tiene una profundidad muy linda que hablaba yo con el hermano Héctor en este día. Amén. Sobre esta palabra que Dios me dio. Que verdaderamente, hermano, hemos predicado mucho sobre este capítulo. Pero nunca Dios me había dado ese entendimiento que hoy quiero compartir con usted. Es muy importante, ¿verdad? Que usted entienda que cuando Pablo habla aquí, Pablo está hablando de algo muy profundo. Porque está hablando de algo que no debería de suceder en usted y en mí. Cuando nosotros, ¿verdad? Hemos sido enseñado por Dios. Si nosotros lo hemos oído y hemos sido enseñado por Él, hay cosas que no pueden suceder en tu vida. No pueden suceder en mi vida. No las puedo permitir. Si yo he sido enseñado por Dios. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que no puede suceder es que yo ande en la vanidad de mi mente. Cuando uno habla de vanidad, hermano, está hablando de algo sin sustancia. Algo hueco, vacío. Entonces, yo no puedo vivir como cristiano con una mente hueca y vacía. Con una mente sin sustancia. Porque la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. No puede haber una mente vacía en el cristiano. No puede haber una mente sin sentido. Una mente sin sustancia, sin razón. Sin ningún objetivo. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia claramente que usted y yo estamos participando de una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina tiene que ver, hermano, que la Biblia dice que usted y yo fuimos, hasta nuestra conciencia fue limpiada de las obras muertas. O sea, cuando uno vino a Cristo, la Biblia dice claramente que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas. Entonces, él requiere que nosotros no andemos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Una de las cosas que tiene la vanidad de la mente del gentil, que es el impío, el que no tiene a Dios, es que, hermano, andan en una presunción. El cristiano no puede andar en una mente presumida si es que ha sido enseñado por Dios. Ahora, ¿qué es presunción? Cuando yo trato de tomar postura que yo no tengo. Cuando yo trato de presumir lo que yo no soy. Eso es algo que en el cristiano no puede pensar así. No puede tener esa mentalidad. ¿Por qué? Amén. Porque la Biblia dice que tú tienes ahora la verdad. Tú tienes una verdad, gloria al Señor, que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Entre la mentira y la verdad no hay compañerismo. Otra de las cosas, gloria al Señor, que tiene la mente del gentil es que, gloria al Señor, en la ignorancia, es ignorante. ¿A qué es ignorante? A lo que tiene que ver de Dios. Entonces, usted no puede andar en una ignorancia porque usted no solamente ha oído de Dios, usted ha experimentado a Dios en su vida. Y yo estoy seguro, hermano, que aunque usted no sepa mucha Biblia, pero usted ha experimentado a Dios. O sea, usted no puede decir que Dios no existe. Usted no puede decir que Dios no es real. Entonces, a veces usted dice amén, pero cuando usted va a su vida, no es lo mismo que usted dice. ¿Por qué? Porque a veces, gloria al Señor, vivimos como si Dios no existiera cargando Biblia. Y viviendo la iglesia, y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, muchas veces, gloria al Señor, hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan, aun conociendo a Dios. Entonces, Dios me ministraba esto, hermano, porque es muy importante que usted entienda que esta gente tiene una dureza de corazón, que eso no puede ser en usted, porque Cristo, amén, llegó a su vida y vino a morar al corazón suyo. Vino a morar a mi corazón. Entonces, hay cosas que verdaderamente, hermano, yo como cristiano, puede ser que en un momento dado, ¿verdad? Gloria al Señor, porque no soy perfecto, ¿verdad? Estoy luchando una batalla, pero puede ser que en momentos dados se me endurezca el corazón. Puede ser un momento, pero no puede ser una postura. Puede ser que tal vez en un momento dado, yo sé que tengo que hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no tengo que hacer. Pero no puede ser mi postura. No puede ser mi actitud. No puede ser mi conducta. ¿Ve? Por eso él está hablando que andar, la palabra andar es vivir. Aleluya, vive Dios. Él no quiere que andemos como los gentiles. Quiere decir que no vivamos como los gentiles, que andan con un corazón endurecido por la ignorancia que en ellos hay de Dios. Que han perdido, hermano, la sensibilidad por su corazón endurecido, entenebrecido. Entonces, mira lo que dice entonces. Sino que tenemos que, ¿qué? Amén, despojarnos del viejo hombre. Pero no podemos despojarnos del viejo hombre si no hemos sido enseñados por él. Por eso él dice, si es que lo hemos oído y si por él hemos sido enseñados. Él no está diciendo a los efesios que ellos no han oído de Dios ni no han sido enseñados. Él le está hablando a ellos, para que usted me entienda, es como decir, ustedes no pueden actuar así porque ustedes han oído a Dios. Ustedes han oído a Cristo y ustedes han sido enseñados por Cristo. Pero oiga esto, hermano. Algo que es lo que yo quiero enseñarle a usted en esta hora que recibe parte de Dios es que ahí dice algo. Dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Amén. Porque está viciado con sus deseos engañosos. Esa es la postura. La palabra despojado es quitarnos. Amén. Limpiarnos del viejo hombre. ¿Verdad? Pero mira lo que dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y re-no-vaos. Eso le toca a usted y me toca a mí. Amén. Renovarme en el espíritu de la mente. Ahora, oiga esto. Mire lo que yo encontré y quiero compartir con usted. Una cosa son los pensamientos y otra cosa es la mente. Entonces nosotros, ¿verdad? Muchas veces familiarizamos en términos que le damos una postura al pensamiento que no tiene. Porque una cosa es tu mente y otra cosa es el pensamiento. Me explico para que usted me entienda, hermano. Usted, un pensamiento es un pájaro que vuela por encima de tu cabeza. Tú no puedes evitar que un pájaro vuele por encima de tu cabeza. Pero la mente sí puede evitar que se anide en tu cabeza. ¿Ves? El pensamiento puede llegar pero lo que no puede es quedarse. ¿Ves? Una cosa es el pensamiento y otra cosa es la mente. Entonces, mire qué cosa. Cuando usted habla del espíritu, el espíritu es la actitud. El espíritu es la disposición. Está diciendo que tenemos que volver, la palabra renovar, es volver a traerlo a lo que era. Porque acuérdese que nuestra mente, amén, cuando usted mira, cuando Dios nos mira a nosotros, por eso habla del postrer Adán. ¿Por qué? Porque Cristo vino a eso. Él es el postrer Adán que vino a establecer lo que había un principio. Acuérdese que en un principio todo lo que Dios dijo que era bueno, era bueno para Adán. Todo lo que Dios dijo que era malo, era malo para Adán. Hasta que llegó el pecado. Pero entonces Cristo vino a restituir. Cristo vino a eso, a volver a poner al hombre en la posición que Dios tenía Adán. Que ahora para ti, para mí, lo que Dios diga que es bueno, es bueno. Y lo que Dios diga que es malo, es malo para nosotros. Ahora, oiga bien, todo va bien. Entonces, quiere decir que Dios está diciendo que yo tengo que cambiar la posición, la disposición de mi mente. Yo tengo que cambiar la actitud de mi mente, la postura de mi mente. Entonces, cuando Dios me dio esto, yo pensé en, tú sabes que Apple, los celulares Apple, también las tablets Apple, es estable, no cogen información, gloria al Señor, de Samsung. ¿Usted no sabía eso? Usted le trata de meter algo de Samsung a una Apple, no funciona. No son compatibles. Compatibles. Amén. No lo recibe. ¿Qué pasa? Dios lo que está diciendo es que tu mente, y mi mente, tiene que ser como esa Apple. Tú tienes que poner tu mente en esa postura, que lo de Samsung, tú no lo recibes. Alábalo si puede que está ahora. Lo de tu viejo hombre, alábalo si puede que está ahora. El pensamiento que es contrario a lo que tú has oído de Dios, que has entendido de Dios. Alábalo. Lo que tú has recibido de Dios, es lo que tienes que tomar como postura. Entonces, tú tienes que volver a traer a tu mente, amén, el Señor, a su origen. Su origen es que para la gloria mía, los creé, los formé, y los hice. ¿Verdad? Que mi mente, ahora es la mente de Cristo. Que ahora sea que viva, sea que muera, yo soy del Señor. O sea, no puede haber cambio, amén, en mi vida, si no hay un cambio en el espíritu de mi mente. Alábalo. O sea, ahora mi mente tiene que ser renovada en su espíritu. No en sus pensamientos, sino en su espíritu. Amén. Porque si mi mente coge la postura, amén, de lo de Dios. Por eso es que entonces viene Pablo y dicen filipenses, en esto pensad, en lo honesto, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, gloria al Señor, en lo puro. O sea, quiere decir entonces que en la postura que ahora tomó mi mente, amén, mi mente solamente va a recibir los pensamientos puros, los pensamientos honestos, alábalo, amén, los pensamientos, amén, que agraden a Dios y que tengan que ver con la postura, amén, de lo que yo soy. Amén, que ya yo no soy un gentil que ando en la vanidad de mi mente, que ya yo no soy un gentil, amén, que tengo mi corazón endurecido, amén, si no si yo soy alguien, amén, que tengo una postura. Y por eso Pablo dice, amén, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, estamos hablando de mente, estamos hablando de pensamiento y ahora estamos hablando de entendimiento. ellos tienen el entendimiento entenebrecido, pero nosotros ahora tenemos el entendimiento que es el que va a regir nuestra mente, que es el que va a regir los pensamientos que recibimos y nos recibimos. Y vuelvo y le digo, el pensamiento va a llegar, pero ahora usted tiene un entendimiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto. ¿Usted sabe algo? Ahí es donde se ganan y se pierden las batallas en la mente. Ahí es donde se producen los cambios. No hay cambio de vida si no hay cambio de mente. Amén. Y por eso es tan importante que usted entienda el papel que juega el entendimiento. El entender, que no se oye. El uno tener un espíritu enseñable. El uno entender claramente, por eso es que la Biblia dice que el buen terreno son los que oyen y entienden. El sembrador salió a sembrar parte de la semilla cayó en el buen terreno, dice Mateo, que el buen terreno son los que oyen y entienden. Ese es el buen terreno. Los que oyen y entienden. ¿Qué entienden? Que es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es la que va a regir mi vida. Y si es la palabra de Dios, es la que yo voy a obedecerla. Alábalo. Y si es la palabra de Dios, es la que yo voy a guardar. Entonces, oiga esto. Entonces, si yo quiero despojarme del viejo hombre, si yo me despojo del viejo hombre, amén, que está viciado, pero yo no renuevo mi mente. Si yo no renuevo el espíritu de mi mente, pero eso usted ve que hay gente que tal vez en esta hora ya no se mete en droga, amén, se despojaron de cosas que antes hacían, amén, pero su actitud de su mente, amén, sigue tirando al orgullo, sigue tirando a veces a la vanidad, alábalo si puede en esta hora, a las cosas vanas, amén, señor, porque todavía no ha sido renovado el espíritu que le dije que es la actitud, la disposición de su mente. Mi mente tiene que estar dispuesta, gloria al señor, dispuesta a que hacer lo que he oído de Cristo y he sido enseñado por Cristo, ¿verdad? entonces la iglesia tiene que entender eso porque ese es el problema que usted está teniendo, ese es el problema que estamos teniendo los cristianos, ¿cuál es el problema? Amén, que nosotros nos estamos aferrando muchas veces, gloria al señor, a lo del viejo hombre, amén, gloria al señor, pero no nos estamos aferrando, aferrando a la actitud de nuestra mente, amén, porque la actitud de nuestra mente es la que va a determinar, que no se oye, amén, ¿a qué? A que ya es una postura, amén, no es una actitud, amén, no es una reacción, mejor dicho, no es un sentimiento, no es una emoción, es una postura, que mi mente siempre va a probar lo que es honesto, que mi mente siempre va a recibir y va a aceptar lo que es verdadero y por eso es que usted lee, amén, en los textos que siguen ese capítulo número 4, mire cómo dice claramente, entonces ahora dice, amén, oiga esto, dice, sí, ok, mire lo que dice, ok, y dice aquí claramente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojó del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaron el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, entonces cuando tú hablas de un vestiment, una vestimenta, una vestimenta es algo que tú te pones, es con algo que tú te cubres, entonces tú tienes que cubrirte del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, pero dice la Biblia en que en justicia y santidad de qué, de la verdad, o sea, ¿qué es santidad? Separación, separación para qué, para la verdad, entonces el problema es que el padre de toda mentira es el diablo, y ya el diablo no puede meterse a tu vida como antes se metía, ahora como único el diablo puede introducirse en ti a través de la mentira, a través de la mentira, pero qué difícil se le va a hacer el diablo engañar a alguien que tiene una actitud en su mente de la verdad, que tiene una postura, amén, gloria al Señor, de lo que dice ahí claramente en ese versículo, amén, gloria al Señor, número 25, por lo cual desechando la mentira, lucha, gloria al Cristo, hello, hablando verdad, por eso es que te hablo de vestir, porque mire, si tú te despojas de viejo hombre que es de vestir, te cajas en no, no te puedes caer en no, entonces oye, tiene que entonces vestirte, que te quiero decir, si tú, si tú dejas de hablar mentira, oye esto, si tú dejas de hablar de mentira, no te vas a quedar mudo, si tú, por eso es que es un despojarte, un quitarte para ponerte un quita y ponte, alábalo, o sea, tú quitas la mentira, pero ahora te viste con la verdad, el que robaba, mira como dice, ya no robe, ahora trabaje, ve un nuevo vestir, un ponerte, hello, se oye, un cubrirte, pero eso tú lo vas a hacer si tu corazón, si tu mente, amén, cambió de actitud, hello, se oye, si tu mente está en la disposición, amén, de seguirle la verdad, hello, o sea, no podemos, hermano, no, por eso, ahí que está el problema, el problema es que esto es un reno, wow, continuamente, tú tienes que constantemente renovar el espíritu de tu mente, porque tu mente está siendo atacada, está haciendo, recibiendo propaganda, amén, para que tú cambies tu manera de pensar, mira lo que Dios me habló, Dios me habló de Calé, cuando tú miras Calé, a Calé, dice la Biblia que el mismo Dios decía que le dio un lugar porque en Calé había un espíritu diferente, un espíritu superior a aquellos espías que fueron con él, ¿por qué? porque Calé estaba en la disposición de seguir lo que Dios dijo, pero mire que cosa, este hombre tuvo 40 años en el desierto, viendo gente morir, viendo gente perecer en el desierto, pero este hombre que tenía una actitud en su mente, una disposición en su mente, a base de qué, de un terreno que Dios dio ese lugar es tuyo, entonces ahora nosotros lo vemos que cuando llega donde Josué, ¿qué le dice a Josué? Dame ese monte, porque tú sabes lo que es Jehová habló, tocante a ti y tocante a mí, quiere decir que este hombre, amén, en aquel desierto donde mucha gente se rebelaron en contra de Dios, donde mucha gente murieron, este hombre lo que lo mantuvo, amén, es que su mente estaba, por el Señor, inclinada, amén, dispuesta a seguir creyendo lo que Dios dijo, alábalo si puede que está ahora, ni el tiempo, le dijo, tenía 45, ahora tengo, pasado 40, amén, por el Señor, y tengo la misma fuerza que cuando salí, alabado sea Dios, pero que me mantuvo, amén, que mi mente ha seguido en la misma disposición, alábalo, mi mente ha seguido en la disposición de seguir a Jehová, alabado sea Dios, y dame ese monte, porque ese monte es mío, ahora mira donde Dios me llevó, donde los recabita, los recabita, en el capítulo 35 de Jeremías, dice la Biblia, oiga esto, que Dios le dice a Jeremías, mételos allá al santuario, y ofrécele vino, y dale a beber vino, y dice la Biblia que cuando los meten allá, le ofrecen vino, y ellos le dicen, no, nosotros no podemos beber vino, porque nuestro Padre, nos dijo a nosotros, que no bebieran los vino, amén, ni sembraron, ni viviéramos, ensinó que tuviéramos tienda, viviéramos como extranjeros, o sea, que pasa, que en este hombre, vemos, en los recabitas, vemos que, un actitud, un espíritu en su mente, de mantener lo que su Padre, amén, le había dicho, o sea, usted tiene que entender hermano, amén, que es una postura, y que nosotros, amén, gloria al Señor, es una responsabilidad suya y mía, de yo renovarme, constantemente, en el espíritu de mi mente, en la actitud de mi mente, en lo que mi mente prefiere, alábalo, yo tengo que seguir renovándome, en el espíritu de mi mente, amén, amén, por qué, porque yo quiero llegar a la estatura, amén, del varón perfecto, gloria a Dios para siempre, entonces, hoy, amén, Dios me trae con esta palabra, porque hay gente que lamentablemente, no han podido encontrar, por qué, si yo oro, amén, por qué, si yo ayuno, por qué, si yo vengo a mi iglesia, amén, y me congrego, amén, pero por qué estos pensamientos, amén, por qué entonces soy inconstante, amén, por qué no permanezco, amén, por qué entonces, hoy estoy de una manera, y mañana estoy de otra, amén, es que te falta resolver el espíritu de tu mente, amén, la actitud de tu mente, la postura de tu mente, entonces, una de las cosas que dice el romano, es que tú tienes que considerarte muerto al pecado, y vivo para Dios, eso tiene que ser una postura en tu mente, que tú estás muerto para el pecado, se lo se oye, amén, que el pecado no tiene, dice la Biblia, que haya en nosotros el mismo sentir, que haya en nuestro sentir, ¿cuál? amén, que el que padeció en la carne, terminó con el pecado, mi hermano, si usted no hace eso, si usted no acaba de resolver eso, usted va a seguir siendo un merengue, del pecado, usted va a seguir siendo un esclavo del pecado, usted va a seguir entrando y saliendo, usted va a seguir inconstante, amén, en su camino, porque es cuestión de usted, posicionar su mente, amén, y oiga esto hermano, y yo le digo esto, esto me ministró a mí muy poderosamente, ¿por qué hermano? Porque, aun yo siendo un ministro, yo era esclavo del pensamiento, porque oiga esto, mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice que cuando tú te sometes a alguien, para obedecerle, te convierte en esclavo del que tú obedeces, y yo me acuerdo hermano, que un día, yo fui a una campaña de tres días, y en los tres días, yo le estaba diciendo al señor, háblame, y háblame, y háblame, y yo había ayunado, yo me había preparado, háblame, háblame, y yo siempre que iba a la iglesia, en esa campaña de tres días, estaba en la expectación, de que alguien me iba a hablar de parte de Dios, de que alguien iba a usar Dios para hablarme, y pasó el primer día, nadie me habló, y bueno pues mañana Dios me va a hablar, y al otro día, gloria al señor, volví, y Dios no me habló, al tercer día, gloria al señor, fui también, y yo en la expectación hermano, y a veces me quedaba hasta casi el último en irme, y pues yo lo que estoy esperando, es que quien me va a hablar de parte de Dios, se acabó la campaña, nadie me habló de parte de Dios, y yo venía frustrado, venía frustrado hermano, pues Dios no me habló, y yo quiero que Dios me hable, y yo me acuerdo hermano, que cuando llegué a casa, pues mi esposa, que me conoce, esa blanca, amén, porque los hombres también lavan camisas, y eso, gloria a Dios, amén, gloria al señor, la, santo, oiga bien, entonces yo estaba lavando las camisas, y cuando yo estaba lavando las camisas, hermano, ese texto, bajó como un rayo, y me rajó la cabeza, y fue que Dios me dijo, el problema tuyo, es que cuando llega el pensamiento, tú lo obedeces, y te convierte en esclavo del pensamiento, entonces cuando usted no tiene postura en su mente, sucede eso, llega el pensamiento, y tú te vas corriendo detrás de él, ¿por qué? porque tu pensamiento no ha tomado una postura, tu mente no ha tomado una postura, acuérdate, para que usted me entienda, la mente viene siendo el portero, amén, la mente es el que va a recibir o va a desechar, la mente, ahora tú tienes dominio propio, ahora tú tienes que usarlo, ahora tú puedes pensar en lo que vas a pensar, se fueron, amén, o sea, ahora tú puedes escoger en lo que tú vas a pensar, ahora tu mente no puede ser un zafacón del diablo, que todo bardo que el diablo pueda meterte en tu mente, meterlo en tu mente, porque ahora tú tienes un portero, ahora tú tienes tu mente con un portero, que es una actitud, alábalo, una disposición, una postura, alábalo, amén, gloria al Señor, y desde ese día hermano, yo le puedo decir que yo recibí libertad, a través de ese texto, cuando Dios me ministró, entonces Dios me dijo, el problema es que cuando llega el pensamiento, amén, tú no te puedes inclinar al pensamiento, porque te vas a convertir en esclavo del pensamiento, amén, tú tienes que desechar el pensamiento, y decirle al pensamiento, tú no puedes entrar aquí, porque tú no eres honesto, tú no tienes buen nombre, tú no tienes virtud, alábalo, amén, tú no eres puro, alábalo siempre en esta hora, amén, tú no eres sincero, y eso es algo que usted tiene que empezar a practicarlo, porque yo sé, de parte de Dios, que aquí hay gente, que esa es tu batalla, que esa es tu lucha, amén, tu mente, alabado sea Dios, porque no has podido ser libre, amén, en tu mente, porque no has sabido, amén, tomar la postura en tu mente, quiere decir entonces, amén, que cuando tú buscas la Biblia, amén, la Biblia nos enseña, hermano, que entonces nosotros, amén, tenemos que considerar aquel, que sufrió tal contradicción de pecadores, contra el mismo, para que nuestro ánimo no desmaye, o sea, quiere decir hermano, mire, entonces, cuando Dios me dio esa palabra, y verdad, Dios usó esa palabra, para trabajar con mi mente, pues entonces, yo comencé a tomar dominio de mi mente, gloria a Dios, entonces, usted empieza a practicarlo, se va a darle cuenta, llega el pensamiento, tú no eres un esclavo, ya tú eres libre, dice la Biblia, que a libertad te llamó Dios, llega el pensamiento, tú no me puedes ir a mí, porque el pensamiento llega, y tú eres el que lo obedece, o no lo obedece, el pensamiento llega, y ya tú no eres un esclavo del pensamiento, el pensamiento llega, entonces, por eso es tan importante, que nosotros nos renovemos, en el espíritu de nuestra mente, y cómo lo vamos a hacer, transformándonos, ¿qué es transformar hermano? Cambiar la forma, tú tienes que cambiar la forma, de pensar, ¿cómo la vas a cambiar? Porque ahora tú vas a pensar, conforme a qué, a lo que dice la Biblia, tú vas a pensar, conforme a lo que dice Dios, entonces, van a llegar a una batalla, porque hay una oposición, va a venir el pensamiento, del que está viciado, que es el viejo hombre, va a llegar el pensamiento, la palabra viciado, es que está corrupto, está inclinado a lo malo, y ese pensamiento, usted no venga con julepe aquí, gloria a Dios, ese pensamiento, está en usted, ese pensamiento, está en nosotros, o sea, cuando alguien te parte el respeto, no me vengas a mí, que tú empiezas en tres días de ayuno, amén, y dos horas de oración, no, cuando alguien te parte el respeto, el primer pensamiento, que te viene, es humano, es del viejo hombre, alábalo, amén, el Señor, pero que tú haces, amén, tú tomas postura, amén, el Señor dice, no, no puedo pagar con mal, al que me hace mal, amén, pero eso, no puede ser solamente hoy, eso tiene que ser una postura, eso no puede ser solamente ahora, eso tiene que ser siempre, alabándose a Dios hasta ahora, porque es la actitud de mi mente, entonces cuando tú buscas la Biblia, siempre te va a dar de cuenta, que el malo siempre sale primero, quien nació primero, Caín, luego vino a ver, quien nació primero, Esaú, luego vino Jacob, quien reinó primero, Saúl, luego vino David, siempre el malo sale adelante, entonces cuando a usted le pasa algo, no se escandalice, porque el malo salga adelante, ay santos, ay santos, ay santos, ay santos, ay santos, ay santos, aleluya, gloria a Dios, porque entonces hay gente, que se sienten tan, ellos mismos se sienten condenados, hay gente, porque entonces ahí el diablo aprovecha, oye esto, amén, cuando tú, porque mire, Dios no se olvida de nuestra condición, Dios se acuerda que nosotros somos polvo, entonces mira como hace Dios, Dios nos dice, y tienes que renovarte en el espíritu de tu mente, y eso no es hoy nada más, eso tú tienes que hacerlo continuamente, y tienes que transformarte, por medio de la renovación de tu mente, tú tienes que cambiar información, ¿por qué? porque si, oiga esto hermano, si tú no cambias información en tu mente, ¿qué va a suceder? no vas a tener a dónde correr, cuando venga lo viejo, cuando venga el pensamiento negativo, si tú no has cargado tu mente con el positivo, no tiene nada que contrarreste el negativo, o sea, si tú no sabes, amén, que tienes que pagar con bien el mal, amén, gloria del Señor, cuando alguien te haga mal, amén, gloria del Señor, tú no sabes que tienes que pagar con bien, si tú no tienes, amén, gloria del Señor, la palabra, el entendimiento, porque tal es el pensamiento, en el corazón del hombre, tal es el hombre, tú eres lo que tú piensas, y si en tu mente solamente tú tienes lo malo, tú vas a actuar malo, pero si tú tienes lo bueno, cuando venga lo malo, alábalo si puede en esta hora, entonces en esa área, tú eres el refering, tú eres el que decide a quién le vas a dar la mano, al malo o al bueno, avanzando a la vasalla, hoy usted tiene que oír esta palabra, porque aquí hay gente que está, el problema tuyo, el problema tuyo, es que tú no has aprendido, amén, a renovar el espíritu de tu mente, a ir poniendo las cosas en su lugar, amén, ya eso no es así, ahora tiene que ser así, porque Dios dice que es así, y cuando venga todo lo contrario, a eso que está establecido, usted tiene que escoger lo de Dios, amén, eso es, aleluya, entonces, cuando nosotros oímos un mensaje como este, hermano, a veces uno dice, ¿con qué se come eso? alábalo, porque esto no se logra de la noche a la mañana, eso es un diario, por eso es que aquí nadie tiene oportunidad, está locioso, tú no puedes decir a mí, a mí el evangelio está aburrido, no, está aburrido porque tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia, amén, porque a diario tú tienes una batalla, a diario tú estás creciendo, a diario, a diario tú te estás renovando en el espíritu de tu mente, alábalo, a diario tú te estás transformando, hay una transformación, entonces lo importante es que esa transformación es la voluntad de Dios, esa transformación, mira cómo llega hoy Dios con esta palabra, y Dios continuamente te va a ir renovando, y te va transformando, una transformación, le dije que es un cambio de manera, tú vas a cambiar tu manera, a la medida que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios, por eso la Biblia dice, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es perfecta, alábalo, que es agradable, que es buena, alábalo si puede que está ahora, amén, entonces hoy, amén, aquí hay gente que necesitan comenzar, usted tiene que comenzar, usted tiene que comenzar, usted tiene que comenzar, amén, a renovar ese espíritu, a poner ese espíritu donde va, alábalo si puede, la postura de tu mente, gloria al Señor, pase lo que pase, entonces, cuando usted mira un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando, le pasó a Bacú, a Bacú no entendía, y hasta cuándo tú me haces ver violencia, y hasta cuándo yo clamo y tú no haces, gloria a Dios para siempre, está diciendo como que dice, tú eres injusto, amén, cómo es posible, muy limpio eres tú, para que me hagas ver lo que yo estoy viendo, amén, pero cuando entonces Dios le habla a Bacú, y le dice, no, el justo por la fe vivirá, estate tranquilo, amén, porque lo que yo voy a hacer, cuando lo vean, cuando lo vean, amén, el Señor, le va a retenir a la gente, porque van a tener que escribirlo, amén, porque va a ser cumplido lo que yo estoy hablando, y dice la Biblia, que cuando entonces Dios habla con Bacú, amén, y le hace entender que él tiene un propósito, como quien dice, mira, Bacú, estate tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo, entonces cuando Dios le habla, amén, lo que Dios va a hacer, entonces ahora, ¿qué hace él hermano? Entonces ahora él, ¿qué hace? Renueva el espíritu de su mente, y que dice, aunque la higuera no florezca, aunque las pides no haiga frutos, aunque falte el producto de los olivos, aunque no haigan labradores, con todo, yo me voy a alegrar, y me voy a gozar, en el Dios de mi salvación, entonces hay gente, que en esta preciosa noche, tienen que salir de aquí, con esta palabra, tienes que renovar el espíritu de tu mente, y eso tú lo puedes hacer, porque aquí nadie tiene un espíritu, más grande que nadie, aquí todos tenemos el mismo espíritu, amén, es un espíritu en todos, amén, el espíritu santo de Dios, que está en cada uno de nosotros, la cuestión es que usted no puede vivir, lo que usted no conoce, usted no puede practicar, lo que usted no sabe, la misma le dice, como creerán en aquel, en el cual no han oído, usted necesita conocer, usted necesita saber, y por eso es que se le recalca, tanto a la iglesia, leer la Biblia, y por eso usted ve, que cuando usted mira las cosas de Dios, todo tiene que ver con conocimiento, todo tiene que ver con la palabra, amén, porque la palabra es el estandarte, la palabra es con lo que tú vas a acotejar, lo que viene a tu mente, con la palabra es que tú vas a acotejar, amén, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, amén, y como yo sé lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, amén, a base de la palabra, amén, porque si ve en contra de la palabra, no es de Dios, alábalo, amén, porque si ve en contra de la palabra, no proviene de Dios, amén, pero si tú no sabes lo que es la palabra, por eso es que hay gente, que a las cosas malas, le están diciendo, bueno, muchas veces, por la falta del conocimiento, por la falta, amén, por el Señor, de la sabiduría, por eso en esta noche, usted tiene que recibir esta palabra, usted tiene que despojarse del viejo hombre, pero tiene que vestirse del nuevo, pero ese nuevo que usted se va a vestir, usted tiene que tener el conocimiento, cómo funciona ese nuevo hombre, amén, entonces, ese nuevo hombre, no se va a lograr, si no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces, la Biblia habla, de una fortaleza, que hay que destruir, de unos argumentos, que hay que derribar, y de un pensamiento, que hay que llevar, de la cautiva, la obediencia a Cristo, quiere decir entonces, que hay unas fortalezas en mi mente, que tienen que ver con el viejo hombre, entonces, yo tengo que quitarla, yo tengo que despojarla, por eso es que la Biblia habla, de que la palabra de Dios, es como que, una espada de dos filos, que penetra, y que hace división, entre la carne y el espíritu, y que disierne, los pensamientos del corazón del hombre, amén, entonces, por eso es que la palabra, amén, es tan eficaz, por eso es que la palabra, es tan poderosa, porque la palabra, es la que nos va a ayudar, a destruir, esas fortalezas, esas maneras de pensar, que hemos practicado hasta ahora, lo que lo va a destruir, es el poder de la palabra, amén, pero esa palabra, también habla de unos argumentos, y unos argumentos, hermanos, son, amén, una defensa, amén, de esa fortaleza, entonces, usted y yo, como hemos practicado tantos años, y ese hombre viejo, está viciado, amén, se formó una fortaleza, por eso es que Pablo dijo, usted tiene que tener cuidado, porque ellos perdieron la sensibilidad, pero ustedes no, amén, ustedes no pueden perder la sensibilidad, amén, entonces, cuando, yo no sé aquí cuantos trabajan, no veo cara, como que gente que le gusta trabajar aquí, pero cuando los que han trabajado, gloria al señor, sí, porque tú sabes que, como aquí hay mucha nieve y eso, gloria al señor, y el CCCS, ¿cómo es? el INCESAI, todas esas cosas, gloria a Dios, pero usted sabe, los que trabajan en conclusión, que han trabajado, o que por lo menos han leído de eso, yo creo que ni en los anuncios, agáralo, yo creo que usted ni en los anuncios, ni en la televisión, ha visto eso, amén, pero cuando una persona trabaja en el cemento, hermano, amén, y empieza a trabajar, se le hacen unas bolsas de agua, amén, pero a medida que sigue trabajando, eso se le endurece, y se forma un callo, entonces usted tiene que tener cuidado, que a usted se le forme ese callo, amén, porque cuando usted pierde la sensibilidad, es que usted se pone calloso, amén, entonces, todo hombre es mentiroso, y solo Dios es verdad, y usted tiene que saber, que aunque usted no entienda, o que usted no comprenda, lo que dice Dios es lo que usted tiene que hacer, amén, pero usted no puede andar con ese corazón endurecido, amén, porque en el corazón suyo mora Dios, entonces usted tiene que permitirle a Dios, que Dios te ayude a destruir esas fortalezas, destruir esas fortalezas, no, ahora mi mente tiene que ser dirigida por la palabra de Dios, ahora mi mente, mi mente tiene un estandarte, que se llama la palabra de Dios, entonces, lo lindo y lo precioso de todo esto, que ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, ahí está el Espíritu Santo, para darnos la victoria, ahí está el Espíritu Santo, para cuando tú, porque dice la Biblia, ¿qué dijo Jesús? Dijo en el libro de Evangelio según San Juan, la palabra que yo he hablado, esa es espíritu, esa es vida, la palabra, quiere decir que si yo tengo la palabra, la palabra es espíritu, y me va a ayudar en el espíritu de mi mente, porque es espíritu, y esa palabra, no retornará a otra vacía, esa palabra está ahí, pero esa palabra, el que la mueve, usted no ha leído Efesios, que dice que es la espada, ¿de qué? Del Espíritu, no es la espada tuya, es la espada del Espíritu, ¿por qué es la espada del Espíritu? Porque el que la usa, es el Espíritu, cuando tú te ves entre el pecado, y entre lo que dice Dios, ahí el Espíritu siempre le echa mano a la espada, porque acuérdate que el Espíritu mora en ti, mora en mí, y el Espíritu dice, perdónalo, y el Espíritu te dice, págale con bien, alábalo, cuando tú estás pensando en cárcel, amén, pero tienes que tener, por eso es que la Biblia dice que tú es, y yo somos como saeta, brujida, guardado, en la aljaba de Jehová, entonces tú tienes que tener palabras guardadas en tu aljaba, alábalo, para cuando el Espíritu necesite, tenga que jalar, alábalo si puede que está ahora, pero si tú no tienes el conocimiento, amén, de la palabra, por eso es que muchas veces nosotros, mire, pecamos y no le pedimos perdón a Dios, hacemos cosas que no son agradables a Dios, y no sabemos que no le agradaron a Dios, no le damos el valor que tiene, ¿por qué? porque no tenemos el conocimiento, amén, el pueblo perece por falta de conocimiento, amén, entonces en esta noche, usted tiene que oír esta palabra, porque esto le toca a usted, me toca a mí, yo tengo que preocuparme, de que mi mente mantenga, ese espíritu, donde Dios quiere, que esté en mi mente, aprobando lo que es correcto, lo que es justo, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud, amén, pero si usted, gloria al Señor, se descuida, en ese renovar, que es diario, diariamente, usted tiene que renovar, el espíritu de su vida, amén, porque otros señores, fuera de él, se quieren enseñorear de ti, porque vuelvo y le digo, aquí es donde nosotros ganamos, y perdimos la batalla, aquí, mire, el pecado empieza aquí, el David, acostarse con Bezabé, no, el acostarse, fue el resultado, de lo que empezó aquí, todo el pecado, empieza aquí, que dice la Biblia, donde salen los adulterios, del corazón, del pensamiento, por eso la Biblia, cuando habla de mente, habla del corazón, por eso la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda, que de él, mana la vida, está diciendo, guarda tu mente, porque tú serás, lo que tú piensas, por eso cuando usted, sale de aquí, muchas veces usted sale, con la, con la intención, de ser hacedor, de lo que usted oye, y usted dice, tremendo, y tú dices, no entendí, lo que Dios me, Dios me habló tremendo, pero cuando usted va para allá, se olvida, amén, que es que usted tiene que vestirse, de ese nuevo hombre, usted tiene que vestirse, usted tiene que tomar la postura, amén, no te creas, que porque lo entendiste, quiere decir que lo viviste, ahí es que el corazón nos engaña, porque nos creemos, que porque lo entendí, es que ya lo vivo, no, usted lo puede entender, amén, usted puede ser un profesor, en el tema de la fe, y usted ser un incrédulo, o sea, entenderlo, no es indicio, de que lo viviste, alábalo si puede que está ahora, entenderlo, no es indicio, de que lo vas a vivir, tienes que vestirte, del nuevo hombre, fíjate, porque tú tienes que ver, el contexto, primero dice renovado, y después te dice vístete, porque no te puede vestir, si no te ha renovado, porque te vas a poner, alábalo, no te puede vestir, de nuevo, si no sabes que te vas a poner, gloria a Dios para siempre, amén, que no vaya a ser como el amigo mío, que siempre que se ponía las gafas, se las ponía así como, usted tiene que saber, lo que usted se va a poner, y para usted saber, lo que se va a poner, usted tiene que renovarse, en el espíritu de su mente, para que usted sepa, amén, que es lo que Dios quiere, pero mira como dice, justicia, y santidad, de la verdad, hacer los restos, o sea, ese nuevo hombre, tiene que ver con los restos, ese nuevo hombre, tiene que ver con santidad, que es separación, para la verdad de Dios, ahora yo vivo, para la verdad, ahora, por eso es que la vida, que tú y yo, tenemos que tener cuidado, lo que nosotros aprobamos, porque yo tengo que aprobar, lo que le agrada a Dios, tú vives para probar, lo que le agrada a Dios, tú no puedes vivir, para probar otra cosa, que no sea lo que agrada a Dios, pero como tú vas a probar, lo que agrada a Dios, si tú no conoces, lo que le agrada a Dios, por eso, esto es una cuestión, de que usted tiene que entender, que esto no es para los predicadores, la gente se cree, que la Biblia es para los predicadores, la gente se cree, que la Biblia es para el que predica, y entender la Biblia es para el que enseña o para el que predica dígame si es cierto o no es cierto y por eso usted ve que muchos de ustedes ni la leen, se fueron ni la leen porque ustedes piensan, ah yo no predico eso es para los que predican esto no es para los que predican este es el guía de tu vida y de mi vida ve hermano, ve entonces si tú no renuevas tu mente si tú no renuevas ese espíritu de entender que esto no es para los que predican, esto es para ti si hay algo hermano que yo cambié fue la droga por la Biblia yo me volví un adicto de la Biblia pero porque yo dije yo tengo que conocer quien es el diablo yo tengo que conocer con quien yo estoy peleando yo tengo que conocer como es que yo puedo vencerlo yo tengo que conocer como es que Dios quiere que yo viva alábalo si puede en esta hora y luego me encontré ese texto que dice que en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él o sea Dios me dijo tienes que ver la Biblia como tu vida eterna ¿por qué? porque aquí no está la vida eterna pero aquí está el mapa para que llegues a ella alábalo amén avanzando a la bacaya la Biblia no tiene la vida eterna pero la Biblia te enseña como tú llegas a la vida eterna a su nombre entonces yo le aconsejo a la gente si a usted no le gusta el agua usted sabe que el agua a mucha gente no le gusta pero el agua es algo que tú tienes que beber te guste o no te guste porque si no los riñones sufren ¿verdad? tienes que beber el agua entonces si no te gusta el agua y tú sabes que es necesario el agua pues tú tienes que hacer algo para que te guste métele ¿cómo le dicen a eso? cristal like la cuestión es que tú bebas agua ¿verdad? entonces ¿qué te quiero decir con esto? hay a veces que usted no entiende la Biblia pues métele hay comentarios bíblicos ¿se oye? amén donde te pueden abrir ventanas hay gente que no cree en nada de eso pero yo le digo porque yo he aprendido usted va a casa ahí está mi esposa usted va a casa yo tengo una biblioteca terrible de libro y donde quiera yo tengo un libro o sea yo he aprendido no solamente lo que Dios me ha revelado porque hay muchos libros que los escriben que son maestros de la palabra que Dios los constituyó para la perfección de los santos en el ministerio o sea que le quiero decir si usted no entiende pues busque comentarios bíblicos la cuestión es que tú entiendas que tú necesitas alimentarte de la palabra tú necesitas la palabra de Dios tú necesitas la palabra de Dios para poder renovar el espíritu de tu mente eso no se revel oiga eso eso no se renueva con oración eso no se renueva con ayuno se fueron alábanos si puede que está ahora eso no se renueva con venir a una vigilia alábanos si puede que está ahora no eso se renueva con la palabra de Dios gloria al Señor la palabra de Dios con que limpiará el hombre su camino con guardar la palabra de Dios ve yo digo hermano que estos son los mensajes que nosotros necesitamos escuchar porque sin embargo estamos gastando el tiempo con bochinches con comentarios por la falta del conocimiento porque todavía nuestra mente no ha cambiado de actitud y todavía nuestra actitud es una actitud de murmurador de bochincheros amén porque nuestra mente no ha cambiado de actitud porque porque no hemos leído la Biblia que los murmuradores no entrarán al reino de los cielos porque no hemos podido entender y comprender quien eres tu para que juzgue al criado ajeno pero como no tenemos ese conocimiento hermano amén nuestra actitud sigue siendo una actitud negativa pero ahora se viste de religiosidad alábalo amén no pero Dios sabe que yo estoy hablando la verdad no Dios sabe que eres un bochinchero alábalo Dios lo que sabe es que eres un murmurador y se fueron alabados y a Dios en esta hora amén gloria al Señor iba bien dale de li a eso dale de li gloria al Señor amén o sea el problema el problema es que si tu no cambias de actitud gloria al Señor vas a seguirle inclinado porque esta viciada esta viciado esta juzgueado elábalo si puede ese viejo hombre esta juzgueado tira mas que a la maldad gloria al Señor tira mas que a lo malo gloria a Dios y esta ahí esta vivito ahí hermano lo que esta esperando es que tu le des una oportunidad para el manifestarse tu no te doy cuenta mire si tu no piensas en lo bueno vas a pensar en lo malo no busques mas nada uno mas uno es dos si tu no piensas en lo bueno vas a pensar en lo malo por eso es que la Biblia dice que no podemos estar locioso y sin fruto porque tiempo que tu pierdes tiempo que el diablo aprovecha si tu no lees Biblia el diablo te va a poner a leer con mi paper si tu no lees Biblia algo te va a dar el diablo para que tu leas gloria al Señor para siempre amén si tu no vienes a la iglesia para algún revolú te va a llevar el diablo amén lo que tu por eso es que tienes que sustituir lo malo por lo bueno amén la mentira tienes que cambiarla por la verdad amén el que hurta ya deja de estar robando pero ahora trabaja no sea vago amén por eso en esta noche yo se que esta palabra te va a ayudar porque tenemos que comenzar comience póngase en vigilancia cada vez que llega porque hay unos pensamientos que te dominan hay unos pensamientos que te dominan que son los que te dañan el día no se si te ha pasado por eso la Biblia habla de dardos de fuego del maligno pero el diablo no te va a tirar un dardo que a ti no te haga nada el te va a tirar dardos conforme a tu propia cocupiscencia si el sabe que tu eres de nariz chiquita usted sabe que en el tiempo antiguo la gente que tenía el carácter muy volote le decían gente de nariz chiquita la gente que eran gente que se alteraban por cualquier cosa que son son gente iracundos es la palabra no es idiondo es idiondo es el que apesta iracundo es el que se enoja con facilidad y decían que los iracundos siempre tenían la nariz chiquita no mire para el lado porque vas a decir que el que está al lado tuyo tiene paciencia gloria a Dios para siempre cuánto levanta las manos ahí está si mira al lado puede decirle a este que tengo al lado se le puede decir hasta perro muerto gloria a Dios cuánto levanta las manos entonces el enemigo va a tirar los dardos conforme conforme a tu cocupiscencia y dardos de fuego y no sé si te lo ha pasado hermano a mí me ha pasado un montón de veces y a todos nosotros nos pasa para que nosotros no sabemos ni que es eso que a veces tú amaneces lo más bien oraste por la mañana leíste la biblia te sientes contento y ya las 10 de la mañana te dijeron algo que te dañó el día y no sé si te ha pasado que entonces has estado todo el día pensando en eso ahí porque el propósito del dardo en el tiempo antiguo la tiraban a la ciudad el dardo número uno con un propósito de quemar la ciudad y cuando la gente salieran para afuera para ir ellos los cogían prisioneros entretenerlos a ellos apagando el fuego en lo que ellos se metían y eso es lo mismo que hace el diablo con esos pensamientos a veces está bien no lo hiciste pero no te gozaste el día te tuvo todo el día pensando en lo que no tienes que pensar amén a veces gloria al señor saliste a correr a resolver lo que te vino a la mente y te saliste de la voluntad de Dios gloria a Dios es un dardo pero hay pensamientos que tú sabes que sabes que hasta ahora te han dominado que cada vez que llegan se convierten en tu amo pues tú tienes que empezar a tomar postura en tu mente decirle no hasta hoy llegó hasta hoy llegó ese pensamiento ese pensamiento yo no lo voy a obedecer más ese pensamiento yo voy a empezar a trabajar con él amén amén Dios dice que no y él no y ese pensamiento te llega llama a fulana para que hables de fulano llama a fulana y ese pensamiento cuando viene tú tienes que decirle no ya se acabó alagándose a Dios voy a tomar postura en mi mente gloria al señor amén voy a tomar una actitud en mi mente amén y hacer lo correcto y lo correcto es que yo no puedo estar hablando de mi hermano así que voy a tomar postura alabándose a Dios en esta hora amén si otra cosa eres que eres eres un trouble man alábalo eres un trouble man ¿verdad? un hombre problemático gloria a Dios para siempre amén pues tú tienes que entonces tomar postura amén cambiar la actitud de tu mente amén y qué hacer amén negarte a ti mismo si tú sabes que esa es tu debilidad si tú sabes que la que tú oyes algo de ti enseguida eso te saca de tu lugar amén pues tú tienes que empezar a tomar postura amén a callar como el que tiene ojo y no ve como el que tiene oído y no oye como el que tiene boca y no habla hoy tienes que comenzar a lo mejor cuando salga de aquí ya no sale hay gente que hasta aquí mismo ya el pensamiento empieza a divagar entonces vas a seguir siendo esclavo de tu pensamiento amén entonces pero eso tú ves que el diablo te ve a ti el diablo del mito está mirando por la ventana y está mirando y te está viendo y dice gózate todo yo te cojo afuera porque ya el diablo ya el diablo sabe lo que te domina una vez que tú salgas allí te voy a traer en la mente donde estará tu esposa ahora donde estará tu marido alábalo si puede que está ahora y ya con eso te dañé el día gloria al señor amén y la mente y ese charlatán que lo que ha hecho entonces ya llegó ese pensamiento y te volviste en esclavo y se acabó el gozo y se acabó la bendición amén y llegas de nuevo con el mismo lamento gloria a Dios a su nombre a su nombre por eso si usted oye la voz de Dios usted no puede endurecer su corazón usted no puede seguir siendo un niño ya es tiempo que usted crezca y esto tiene que practicarse usted no puede ser oidor olvidadizo amén usted tiene que ser hacedor de la palabra de Dios usted tiene que empezar a practicarlo empieza a practicarlo desde hoy te lo garantizo ya tú no eres un zafacón del diablo ya el diablo no te puede meter el pensamiento que él quiera porque ahora tú tienes a Dios a favor tuyo amén y tú tienes el Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo rápido te va a sentar una bombillita amén diciéndote eso no está bien alábalo amén acuérdate lo que porque esta palabra lo bueno de esta palabra que esta palabra como es espíritu no vuelve a otra vacía ella va haciendo lo que Dios quiere que haga amén y cuando tú salgas de aquí que te está esperando y te está mirando amén cuando salgas amén empiece gloria al Señor con su el Espíritu Santo dice acuérdate lo que te dijeron toma postura gloria al Señor toma postura toma postura amén cambia la actitud cambia la actitud gloria a Dios para siempre y la Biblia dice que si tú fueres flojo en el día del trabajo tus fuerzas serán reducidas es que no es fácil yo no he dicho aquí que es fácil pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece amén entonces usted va a ver que el beneficiado quien va a ser usted porque usted viene aquí pero usted se sale de aquí y ya la lucha es su lucha aquí nosotros adoramos a Dios juntos y alabamos pero tus problemas son tus problemas los míos son los míos entonces hay problemas que se ven visibles hay otros que son internos entonces tú no puedes tú no puedes seguir sin disfrutar la libertad con la que Dios te hizo libre por eso es que yo no puedo entender la gente me critica a mí porque es que yo no a libertad me llamó Dios sufriéndome canse yo en el mundo entonces hay gente tú lo ves que en el evangelio y ven como tú los ves como la cara tú estrujada y tú los ves como como que no disfrutan entonces esta gente esta gente no son libres amén esta gente no son libres ¿por qué? porque es que su mente sigue cambiaron la apariencia pero su mente está igualita gloria al Señor amén su mente está igualita y cualquier cosa rápido están pensando en lo malo y por eso usted ve que rápido y dice Dios no me oye no lo que pasa es que tu mente está debilucha alábalo si puede en esta hora tienes que fortalecerte en el poder de su fuerza gloria a Dios tienes que meter la palabra en tu mente amén y entender que tu palabra la palabra de Dios va por encima de todo lo que tú puedas pensar porque todo hombre es mentiroso y solo Dios se verá porque todo lo que usted ve amén fue hecho por lo que no se ve que es esa palabra con que yo me he mantenido con la palabra hermano que dice el salmita si tu ley no fuera mi delicia en mi aflicción yo hubiera perecido cuando yo decía mis pies rebalaban tu misericordia me sostenía que le dijo que le dijo David a Dios acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción la palabra la palabra el no se oye la palabra la palabra te va a dar dirección la palabra te va a enseñar a pensar la palabra te va a enseñar a vivir la palabra te va a enseñar a comportarte la palabra la palabra la palabra va a cambiar tu entorno la palabra va a cambiar todo lo que te rodea amén porque el problema no es lo que te rodea el problema eres tú y cuando llegas tú llega la paz de Dios y cuando llegas tú llega la luz y cuando llegas tú llega el bien y cuando llegas tú llega la verdad alabado sea Dios hasta ahora y todo lo que sea contrario se disipa a su nombre a cuantos Dios le habló en este día nos habló a todos hermanos porque este es el campo de batalla y el diablo lo sabe le dice no ahí es que yo tengo que atacar porque yo no puedo hacer más nada con ellos ya yo no me puedo meter porque allá hay un invitado y ahí está el Espíritu de Dios en ellos yo desde afuera como dice el avanza él sabe que no puede contigo pero está buscando como meterte miedo para que tú sueltes lo que te dieron ese es el propósito del enemigo pero lo logra con la gente que no han renovado el Espíritu de su mente con gente que se siguen sintiendo debiluchos y no entienden que el poder de Dios ha venido a habitar en ellos que tú eres débil pero Dios es fuerte en ti gloria a Dios para siempre por eso si usted oye esta palabra hermano es para que usted salga de aquí contento amén y cuando salga allá afuera le diga al diablo diablo te equivocaste te equivocaste gloria al Señor te equivocaste amén y le hagas como termino le hago como la mujer gloria al Señor amén que salió de luna de miel con su esposo gloria al Señor amén y cuando estuvieron compartiendo se llevaron unos vecinos hermano y los vecinos le dijeron el último día yo tengo que hablar contigo porque en estos días que nosotros hemos estado estos cinco días con ustedes en cinco días ustedes no han discutido ni nada y eso a mí me ha impresionado porque yo no puedo estar con mi mujer cinco días sin discutir ay mamá ay santo habla papá gloria a Dios para siempre amén lo que pasa es que mi esposa y yo hicimos un pasto cuando nos casamos y por eso nosotros somos así porque mira lo que pasó fue cuando nosotros nos casamos nosotros hicimos un pasto y el pasto fue que íbamos a ir a la luna de miel en caballo y ese es el pasto que hicimos entonces cuando fuimos salimos amén para el sitio donde íbamos a quedarnos nos fuimos a caballo y el caballo de mi esposa corrió tres pasos y se detuvo y mi esposa se bajó y se paró frente al caballo y le dijo va una y el caballo él se montó de nuevo y corrió tres pasos y volvió y se detuvo y mi esposa le dijo al caballo bando y corrió tres pasos y el caballo se detuvo y mi esposa se bajó sacó un revólver de la cartera y mató al caballo y yo le dije a mi esposa tú eres loca cómo tú vas a matar un caballo y mi esposa me dijo va uno de ahí en adelante hay santo ni alma te adora de ahí para adelante nunca más hemos discutido ni nada gloria al señor entonces usted tiene que tomar esa postura alábalo cuando usted salga para allá afuera y al diablo le venga con el pensamiento entonces usted va a decir al diablo va una alábalo si puede que está ahora amén va una gloria al señor amén ya he tomado postura ya yo sé dónde estoy parado va una gloria a Dios va una alábalo si puede que está ahora va una póngase de pie que está ahora gloria a Dios para siempre a su nombre a su nombre den un aplauso y tú entiendes que tú necesitas una oración de emergencia porque tú necesitas una oración amén y tú quieres que oremos yo oro por ti gloria a Dios para siempre si hubiera alguien que esta noche dice bueno yo este hombre lo que le faltó fue decir mi nombre yo necesito una oración amén gloria al señor porque yo tengo ese problema amén pues gloria al señor aquí lo importante es que usted salga de aquí amén con lo que usted vino a buscar de parte de Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios ok gloria a Dios mi alma adora a Dios santo tú eres gloria a Jesús Judith tú viste que es este verdad gloria a Dios que buena es Dios gloria a Jesús vamos a morar vamos a morar vamos a morar que aquí está el poder de Dios vamos a morar gloria a Dios para siempre aleluya gloria a Dios gloria a Dios yo no soy cual de los dos se está poniendo Dios si eres tú soy yo gloria a Dios sea Dios bendito para siempre amén gloria a Dios a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya gloria a Dios alza su mano al cielo que aquí está Dios en esta hora acuérdense que es Dios el que le va a ministrar es Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús yo vengo ante tu presencia reconociendo que tuyo es la gloria que tuyo es el poder ahora mismo Espíritu Santo burra bacanda la vasaya toma toma esta joven Dios ministra el corazón de esta joven todo pensamiento contrario a tu voluntad arráncalo de esta mente ahora mismo en el nombre de Jesús aquí está el Señor Espíritu Santo comancutando comancutando candita y anzo racatut mamacuate revés sacataya oh Espíritu Santo en esta hora en el nombre de Jesús toma la mente de esta joven Dios gloríficate en ella de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús recibe el poder de Dios recibe el poder de Dios y aquí está el poder de Dios ahí está el fuego recibe el fuego de Dios fuego de Dios ahí está ahí está el poder de Dios recibe el poder fuego de Dios fuego de Dios ahí Espíritu Santo sopla sobre ella Dios ahí está recibe lo que viniste a buscar aquí está Dios aquí está el Espíritu Santo oh Espíritu de Dios en esta hora coge el control de su mente de su corazón en el nombre de Jesús declaró salud declaró la fortaleza de los siglos ahí recibe el poder de Dios recibe el fuego de Dios ahí está el poder ahí está la unción de Dios fuego de Dios ahí está socava cutama sorebequenda ahí el poder de Dios ahora ahí está recibe lo que viniste a buscar en esta noche Señor toma esta mente toma esta mente Dios en esta noche hurra bacanda lava sama lava ca en soha hurra yo quiero decirte algo yo no le conozco a usted pero yo quiero decirle que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios Dios no es hombre para mentir Dios cumplirá lo que Dios dijo y no siempre será como ha sido hasta ahora porque Dios tiene un tiempo para todo y el pueblo lo hace hermoso en su tiempo hurra vasaya soja la ciencia no es la que determina el que determine es Dios el hombre el hombre no es el que decide el que decide Dios quita de tu mente todo el pensamiento contrario a lo que tú sabes que Dios es capaz de hacer en el nombre poderoso de Jesús gracias Dios Espíritu Santo bendice mi hermano en esta hora ayúdalo fortalécelo y en toda la virtud de la gracia del poder tuyo Dios y que esta palabra que hemos hablado se meta en este corazón y él puede entender Dios mío que él verá todo lo que tú me dijiste que él verá para la gloria de tu santo en el nombre poderoso de Jesús que el hijo es Dios Espíritu Santo oh salama hayas soja reciba lo que usted vino a buscar en esta hora y le declaró un milagre de salud para usted ahí con la llena de Jesús recibe lo que viniste a buscar en esta noche en el nombre de Jesús el hijo de Dios Espíritu Santo te amo te amo Espíritu Santo te amo Espíritu del Dios glorificate oh Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora ahora Dios bendice a tu hijo ayúdalo fortalécelo ay recibe el dinámico de Dios recibe el poder de Dios y le declaró de Dios ahí en el nombre de Dios recibe el poder de Dios recibe el poder de Dios ayúdalo guagos de Dios guagos de Dios guagos de Dios arrababa salva allá oh qué lindo río una besanta la calla oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo en el nombre de Jesús eso es eso es Espíritu Santo bendice tu amor llena este pueblo de tu gracia llena este pueblo de tu poder en el nombre de Jesús ahí Espíritu Santo ahí en el nombre de Jesús ahí Espíritu Santo toma la Dios toma esta joven Dios mío dale experiencias contigo que la margen para siempre en el nombre de Jesús ahora Espíritu Santo ahora Espíritu Santo ahora Espíritu de Dios ahora Dios del cielo ayúdalos bendízalos papá tu palabra tu palabra ha sido previstada sobrada sobre el ejemplo ahí está el dinámico ahí está el poder de Dios ahí sobrada y decida y decida conmigo aquel eco de Dios ahí va a ser y decida y decida por el amor y decida el día te ha sido previstada y decida y decida por el amor de Jesús y decida y decida y decida y decida y decida el corazón ven 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 ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Glorifico! En el nombre de Dios ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Soy un comunismo! ¡Segla como un viento! ¡Gracio Dios! En esta noche Él dice a mi hermana ¡Llévala de tu gloria y de tu creencia! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu de Dios! ¡Glorifica al Padre al Hijo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Llévala de tu gloria! ¡Llévala de tu poder! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! y 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 recibe fuego, 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 fuego de Dios. O que verá está todo lo que no sea tuyo en la vida desclamado de Dios. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Levanta tus manos y adora al Señor. Ay, levanta tus manos y adónalo. Que está aquí en esta noche. Aquí está tío. 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 Dejando las manos y aquí está tío. Ahí se está de izquierda. Ahí viene la brisa, ahí viene la brisa. Ahí viene la brisa, ahí viene la brisa. Ahí viene la brisa. Eso es decir, me lloro en el vio. Una ciudad buena. Una vaca para más allá. No, no, no. Si tú eres cúmplice. Eso es decir, me lloro. Sí, me lloro en el vio. No, me lloro en la brisa. Ahí viene 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 la brisa. Aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Aquí está mío, aquí está mío. Aquí está mi mamá, salta la valla. Eso es poder de mío. Salta la valla, bendito el santo. Bendita mi hermano, llégalo de tu gracia. Cuéntalo de tu poder de la unción, que nunca dio. Tú es sin poder de mío. Hoy rabasaba la valla, esta mente de Dios. Adueñate de esta mente. Glorifícate en la vida de este joven. Bispo basaba, sotima, guatán, sota. Y tu cadabra, la salla, quema. Ahora mismo aquí en tu santo. Domina su mindre. Te guita la valla, salada. En el nombre de Jesús. Ahí, para la gloria, tú. Levanta tus manos, dale una alabanza al Señor de la iglesia. Y alabanza a Dios, y alabanza a Dios. ¡A la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!